Ante el anuncio de la reducción de municipios en nuestro querido El Salvador estamos preocupados porque hay un aniquilamiento masivo de sindicatos en las diferentes alcaldías y respetando los convenios internacionales de la OIT y nos preocupa también que los trabajadores municipales van a sufrir graves bajas porque automáticamente serán despedidos de las diferentes alcaldías municipales pero también se generará un efecto cascada hacia sus familias Con la reducción de municipios también se va a generar un efecto que el pueblo salvadoreño no le ha puesto atención y es el tema que tendrá que haber una reestructuración orgánica en el órgano judicial específicamente en la ley orgánica judicial ¿Por qué? Los juzgados también adjudicados a los diferentes municipios tendrán que desaparecer porque se va a centralizar la implementación de justicia en los distritos que queden asignados ¿Qué quiere decir eso? Que van a haber también grandes cantidades de trabajadores judiciales despedidos por el ordenamiento de los municipios Se va a centralizar más la justicia y se quedarán miles de trabajadores sin su empleo También nos preocupa qué va a pasar con el tema de las partidas de nacimiento de las personas o de los ciudadanos que ahora aparecen con un registro diferente en el RNPN Serán gratuitos los servicios que van a dar ahora estas instituciones cuando tengan que abocar a sacar una partida para volver a registrarse de manera diferente por los distritos No creo que el gobierno cubra estos gastos También el tema de las personas que tienen bienes en los diferentes municipios que actualmente existen ¿Qué va a pasar si el Centro Nacional de Registros va a cubrir las nuevas escrituraciones por las nuevas modificaciones que se van a sufrir en los bienes que tienen los ciudadanos en los municipios a erradicar? Nos preocupa porque nuevamente los sectores más desprotegidos van a tener graves bajas en nuestro querido El Salvador Y él anunció que sólo iba a quitar o iban a desaparecer los alcaldes, sus secretarios Mentiras, es un efecto cascada gravísimo para toda la clase trabajadora Se incrementará más la pobreza en nuestro país Se va a afectar más las economías de las familias que van a quedar desamparadas porque van a perder su fuente de empleo Lamentamos y condenamos que nuevamente ante un informe que se esperaba diferente un primero de junio se lanza una medida populista que sólo beneficia a los grandes poderes económicos del país Sigue hablando de las economías fluyentes cuando sigue tocando el fondo de ahorro para pensiones Para cubrir los compromisos económicos que tiene con la banca nacional e internacional No deja de pagar a los trabajadores por nuestro dinero Grandes cantidades de millones en cuatro años ¿Por qué no le deja de pagar a la banca nacional y a la banca internacional? Sino que nuevamente la clase trabajadora sigue afectada con el tema de manosear Manosear y distribuir nuestros fondos de ahorro para pensiones en una condición que no fue para la que es creada Así que lamentamos definitivamente que una política populista nuevamente venga a afectar a nuestro querido pueblo salvadoreño ¡Suscríbete al canal!